Bueno, momento de hablar de economía. Enero es un mes difícil para muchos uruguayos porque hay que remontar todo lo que fueron los gastos de las fiestas. Es largo, hay vacaciones, hay otros gastos extra. Así que vamos a un análisis en realidad un poco más a nivel macro. A propósito de qué pasó en 2022 y cómo será el panorama para este año. Y para hablar de estos temas en Arriba Gente, recibimos a Bruno Giometti, economista e investigador del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hagamos una apuesta a punto de cómo cerró 2022 con un segundo semestre un poco más estancado, un crecimiento, pero en realidad si se compara con la pandemia, ¿qué valoración se hace del año que terminó recién? Sí, nosotros publicamos un informe de actividad económica trimestral en base a los datos de cuentas nacionales que el Banco Central publica cada trimestre y hacíamos básicamente ese análisis. El año cuando se tengan los datos del conjunto de 2022 va a dar un crecimiento que si uno mira la cifra es una buena cifra, más del 5%. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay dos momentos bastante diferenciados. El primer semestre, donde todavía, digamos, estábamos con parte del rebote económico post-pandemia, en el primer semestre de 2022, la comparación es con el primer semestre de 2021, que todavía estaban vigentes las restricciones a la movilidad, actividades que estaban sin funcionar. Y bueno, también un muy buen primer semestre para algunas actividades, sobre todo el sector agroindustrial, que tuvo precios realmente extraordinarios de exportación, y eso generó dos factores que contribuyeron a esa buena cifra, digamos, de crecimiento en el primer semestre de 2022. Y una segunda parte del año, que los datos del tercer trimestre ya los tenemos, que dan un estancamiento de la actividad en ese trimestre. Y un cuarto trimestre, que los indicadores de adelanto también muestran una cierta estabilidad. O sea que tenemos un segundo semestre que en su conjunto, bueno, muestra una pérdida de dinamismo de la economía. Y bueno, tendríamos un poco ese panorama hacia el cierre del año. Pero dos cosas que me parece que son importantes. Una, las actividades que se estancaron, que eran un poco las que estaban llevando la delantera en el crecimiento. Y también ese tema, ¿no? De por qué hiciera esperable que esto pasara. Sí, es un panorama heterogéneo, como bien decías vos. Hubo actividades que les fue muy bien en 2021 y la primera parte de 2022, sobre todo lo que es toda la agroindustria, que en el tercer trimestre tuvieron una reversión, sobre todo porque los precios internacionales que estaban en niveles récord bajaron un poco. Otras actividades que habían quedado más rezagadas, que tuvieron cierto repunte, hasta natural, digamos después de una caída muy fuerte, algunas actividades vinculadas al comercio, al transporte repuntaron. Otras actividades de servicios que siguen bastante rezagadas. Y bueno, es un panorama heterogéneo que ha tenido la economía en estos años, que han sido, digamos, todos bastante excepcionales, porque tuvimos un año de desplome de la economía por la pandemia de 2020, después los años de salida con estas particularidades. Y bueno, por el lado de la otra mirada que podemos hacer del PBI, por el lado de la demanda, también, por un lado la inversión y las exportaciones que siguen en cifras importantes. Y el consumo, que si bien ha repuntado un poco en este tercer trimestre, es el sector que sigue como más rezagado dentro de lo que es los factores de la demanda agregada. Y acá, cuando vienen los economistas de diferentes empresas y consultoras, siempre les preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué creció la economía, pero no se notó en los salarios? Bueno, la respuesta fueron decisiones específicas de apuntar a reforzar las empresas y los sectores que habían sido afectados por la pandemia, para después, entonces, hincarle el diente a la recuperación salarial. ¿Qué se puede esperar para este 2023 cuando ya estamos hablando de estancamiento, ese crecimiento ya tocó un techo, digamos? ¿Hay compromisos ya trazados, pero se podrá recuperar el nivel salarial? Sí, nosotros hemos sido muy críticos con la política salarial hasta ahora. Podríamos decir que hay un desfasaje entre el ritmo de recuperación de la economía, que en el 2021 y 2022 fue importante, y lo que ha ocurrido con los salarios, que más allá de una polémica que ha habido si en el 2022 empezó la recuperación o no, que ahí depende si uno toma el cierre del año o si toma el promedio del año. En definitiva, en el agregado de los tres años, el PBI muestra un crecimiento, digamos, en 2022 la torta de lo que sería la economía uruguaya es más grande que lo que era en 2019, y la masa salarial y los salarios en promedio son más chicos. Entonces, ahí hay un elemento que, más allá de lo que puede ocurrir en 2023, que esperemos que esa recuperación se empiece a concretar efectivamente, nosotros hacemos esa crítica para atrás. Decimos, bueno, no es justo que si la economía creció, los salarios no hayan crecido a la misma proporción y más aún hayan seguido cayendo, más allá que los argumentos que se plantean tienen que ver con la salud de las empresas, pero bueno, hay un común desfasaje allí entre el ritmo de recuperación de la actividad económica y de la producción de las empresas, que en definitiva la actividad económica es eso, y lo que ha ocurrido con la parte que se llevan los trabajadores asalariados. Para 2023, bueno, todo debería indicar que el salario se tenga que empezar a recuperar. Hay una ronda de negociación colectiva en el sector privado a mediados de año, que ahí en gran medida se va a determinar si los salarios consolidan ese repunte que el gobierno se ha comprometido. ¿Y qué expectativas hay? Porque, por ejemplo, el sector exportador ya está señalando que el dólar no se fortaleció como se esperaba, que eso les está afectando la competitividad nuevamente y además los precios internacionales dejaron de ser tan buenos como eran. ¿Qué se puede esperar para...? La inflación también aflojó, ¿no? Si bien era un problema, ahora ya aflojó un poco. ¿Qué se puede esperar para esa ronda? Sí, más allá de que la economía no crecería tanto en 2023 como creció en 2021 y 2022, por los factores que hablábamos, cabe esperar que la economía tenga un crecimiento positivo, una variación positiva en el 2023. Nosotros esperamos, como la mayoría de los consultores, en torno a la media histórica de Uruguay, 2% o 3% y, bueno, eso debería permitir que los salarios crezcan por lo menos a esa tasa en el año 2023 y se acerquen hacia fin de periodo a recuperar por lo menos el nivel que tenían en 2019. Es a lo que se comprometió el gobierno, nosotros creemos que es absolutamente posible. Sí, nos permanece, digamos, ese gusto a poco de que si la economía en el conjunto de los 5 años, cuando miramos el periodo completo, va a crecer en el entorno de un 10% en total, aún considerando el efecto de la caída de la pandemia, se hable de que los salarios van a crecer en definitiva un cero, porque van a estar recuperando el nivel anterior. Entonces, ahí nos parece que, si bien el empleo en el agregado va a crecer y eso genera también un aumento de la masa salarial, el aumento de la masa salarial es menor que el que va a tener la economía y eso nos parece que genera una mayor desigualdad. Y justamente, Lore, hacía mención, todo esto también viene de la mano del factor inflación, el tema menor consumo, mayor consumo, cómo afectó justamente el 2022 y toda esa conjuntura que mencionaba, va a ser la inflación, y si se espera que siga con las características que tuvo el final de este año o qué se proyecta para el 2023. Sí, en el caso de la inflación, es una variable que siempre está sujeta a mucha incertidumbre. En el mundo en el que estamos actualmente, mucho más, ya hace 12 meses, nadie tenía previsto que se iba a desatar una guerra en el este de Europa. Obviamente, la pandemia era algo que no estaba en las previsiones y también generó efectos sobre la inflación en el 2020. Son años que han tenido muchos factores excepcionales que hacen bastante difícil decir, bueno, la inflación en 2023 va a ser tanto. Nosotros, en base a una serie de factores que consideramos, creemos que hay margen para que baje un poco más. Igualmente, una inflación que ha bajado en el último trimestre de este año sigue en niveles que son altos, tanto para el propio gobierno, que tiene su rango meta, que está, digamos, y la inflación sigue por encima, como también para ayudar a que esos salarios reales se recuperen de forma más acelerada, que es a lo que aspiramos. Pero bueno, esperamos que la inflación el año que viene esté en torno al 7,5%, o sea, que sería una inflación inferior a la que hubo en 2022, pero todavía fuera del rango meta. Me gustaría que tú tomaras dos segunditos para explicar un poco por qué bajó la inflación, sobre todo a fin de año, con UT premia. Supongo que la baja de los combustibles también hará una fuercita en la próxima medición, pero también eso incrementa costos del Estado en otros aspectos, por ejemplo, la baja de los combustibles. Sí, hubo muchos factores que operaron para que en el primer semestre la inflación fuera muy alta, que llegó casi al 10% en agosto, septiembre, que son similares a los que ayudaron a que después bajara hacia el final del año, bajara un poco. Claramente el tema de los precios internacionales, así como la carne, por ejemplo, llegó a niveles récord en sus precios en junio, julio de este año, y eso hizo que la carne para el consumidor uruguayo también subiera. Después empezó a revertirse un poco esa tendencia y eso hizo que los precios de la carne, por ejemplo, bajaran un poco en los últimos meses. Está, o sea, el tema de los precios internacionales en una economía abierta como la uruguaya es determinante para la inflación. El tema de los combustibles, que en parte también tiene que ver con la anterior, porque si pudieron bajar los combustibles en los últimos dos o tres meses fue porque bajó el petróleo de forma importante, de 120 dólares, que estaba a mediados de año, el barril de petróleo pasó a más o menos 80, o sea, fue una baja considerable que se pudo trasladar en parte al precio de la nafta. Y después algunos otros factores, por ejemplo, la política monetaria del gobierno, que ha subido la tasa de interés y eso ha generado, bueno, cierto desestímulo al gasto agregado. Si bien nosotros hemos sido bastante críticos con esa medida, porque en general no tiene en una economía como la uruguaya tantos efectos deseados sobre la inflación, y puede tener algunos efectos negativos, por ejemplo, sobre la demanda agregada y sobre la competitividad, por ejemplo, sobre el dólar. De hecho, nosotros vemos que un poco lo que ha pasado es eso. El gobierno ha subido mucho la tasa de interés a través del Banco Central, eso hace que sea más rentable, digamos, invertir en pesos y menos en dólares, pero eso genera una baja del dólar que puede ser, bueno, puede ser un perjuicio para algunas empresas que compiten, por ejemplo, con productos importados o con empresas que exportan a la región. Pero al trabajador le viene bien que el dólar esté medio moderado, ¿no? Sí, si ayuda a que baje la inflación también de los productos importados, sí, pero bueno, puede ser un arma de doble filo. Sobre todo nosotros pensamos en aquellas empresas de porte mediano, que quizá no tienen tanto margen como para sostener una rebaja del dólar, como pueden tener algunas grandes empresas, no sé, pongamos exportadores de soja, grandes frigoríficos, que quizá con un dólar más alto ganarían más y seguramente siempre van a reclamar un dólar más alto, pero con un dólar no tan alto igual les va bien. Pero las empresas medianas ahí pueden entrar a tener algunas dificultades. Nos quedan muy pocos minutos, me gustaría una lectura acerca del factor empleo. Sabemos que son críticos o les preocupa lo que puede pasar cuando terminen las grandes obras, UPM, etcétera. ¿Cómo ven ese factor en 2022 y qué esperan o cómo ven el 2023? Sí, en 2022, si uno mira el promedio del año, se crearon puestos de trabajo en forma neta, pero en realidad eso tuvo que ver con básicamente el efecto rebote del primer semestre, como parecido a lo que pasó con el PBI, digamos. Pero en realidad, si uno mira la trayectoria, fue un año donde no hubo una creación significativa de puestos de trabajo nuevos. El año 2022 fue bastante... El mercado de trabajo estuvo bastante frío en ese sentido y lo que vemos hacia adelante es esa preocupación. Hubo un factor que fueron los planes sociales de empleo, que más o menos hay 10.000 uruguayos, que de una forma u otra, entre fines de 2021 y el correr de 2022, estuvieron ocupados para las estadísticas porque estaban en los jornales solidarios, en los planes de empleo. Pero bueno, si eso no se renueva para 2023, van a haber más o menos 10.000 compatriotas que habrá que ver si encuentran empleo en otras ramas de actividad. Y después tenemos el factor UPM, que si bien se culmina una etapa y se va a empezar la etapa de la producción, la etapa donde en mayor medida se genera empleo en ese tipo de inversiones es en la etapa de la construcción, 7.000 puestos de trabajo en la construcción que van a... Habrá que ver si la inversión privada compensa en alguna medida esas inversiones que se pierden, esos puestos de trabajo que se pierden, mejor dicho. Nosotros hemos sido bastante críticos en que la inversión pública ha bajado, sobre todo en algunas áreas que son intensivas en generación de empleo, como la vivienda o el desarrollo de las empresas públicas. Aumentó la inversión pública en la parte de carreteras, lo cual está bien. Claro, el gobierno dice que por ahí va a compensar, ¿no? Claro, pero... Los trabajos que se van a generar ahí. Por otro lado, en lo que es vivienda, empresas públicas, infraestructura edilicia para la educación y la salud, ahí la inversión ha disminuido y en realidad, los compañeros del sindicato de la construcción siempre lo plantean, se genera más empleo por peso invertido en lo que es vivienda o en lo que es empresas públicas que en lo que es carreteras, donde en realidad se genera menos mano de obra en términos promedio por la característica de esa inversión. Entonces, creemos que habría que, bueno, repuntar por el lado de la inversión pública en vivienda y en empresas públicas que ha tenido una rebaja importante en estos primeros tres años. ¿La salariado entonces qué tiene que esperar para este 2023? ¿Un año similar al 2022? Bueno, dependerá de lo que ocurra con la ronda de negociación colectiva a mediados de año. Eso es importante. En Uruguay tenemos los consejos de salario, son un ámbito democrático que permite a los trabajadores incidir sobre la trayectoria de su salario. En el caso del sector público, ya está pautado un aumento real en enero porque tuvieron una rebaja importante en los primeros dos años de gobierno. Y bueno, nosotros aspiramos a recuperar en mayor medida y dentro de lo posible lo más rápido que se pueda esa pérdida que ha tenido el salario real en todos los sectores o en la gran mayoría de los sectores en los primeros años de gobierno. Y bueno, sobre todo en aquellos sectores donde haya mayor margen porque a las empresas les ha ido bien, porque han estado creciendo en estos años, que ahí se pueda recuperar en forma más acelerada el salario, en definitiva, para que los trabajadores también participen de los frutos del crecimiento económico, que se supone que es la idea. Bruno, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, analizábamos un poco el año 2022, el cierre en materia económica y también las perspectivas para 2023 con Bruno Giometti, economista e integrante del equipo de investigación del Instituto Cuesta Duarte. Ya son las 10 menos cuarto de la mañana, en realidad, 9 y 46 ya. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente. ¡Gracias! 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 Gracias.